Si no se hubieran hecho las medidas correspondientes, la Jornada Nacional de Sana Distancia y si no hubiera existido la disciplina y el compromiso, esta solidaridad, esta conciencia del pueblo de México, hubiéramos tenido un escenario verdaderamente devastador. Vienen, como también ya lo ha señalado el presidente, momentos difíciles, no quiere decir que la epidemia va a ser algo fácil de llevar, pero cuando se está preparado, cuando se han hecho los arreglos necesarios para expandir la capacidad de atención hospitalaria y además cuando se ha tenido ya por varias semanas esta disciplina de mantenernos en casa, vamos a poder enfrentarla de manera ordenada en las condiciones más favorables. Aquí lo que se ve es la curva epidemiológica, es la curva epidémica, se ven los casos nuevos que van surgiendo y se ve el incremento diario que se va sumando a la curva café, que muestra cómo tenemos esta trayectoria exponencial. En resumen y con todo esto, hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.